Muchas gracias y perdón, gracias por la paciencia. Vamos a empezar ya entonces, como digo, encantada de participar en este simposio y encantada además de estar en tan buena compañía y de estar aprendiendo tanto la conferencia de ahora mismo, la verdad, sobre Crystal Bridges Museum, ha sido para mí un descubrimiento absoluto que agradezco muchísimo. Bueno, vamos a empezar entonces preguntándonos por una cosa muy sencilla. ¿Qué significa coleccionar arte americano? ¿Qué lugar ocupa el arte americano en nuestra visión de la historia del arte en general y en la del coleccionismo? ¿Significaba lo mismo coleccionar arte americano hace un siglo que ahora? ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte americano? Y la presentación que acabamos de ver yo creo que ha sido muy reveladora en ese sentido. Porque, obviamente, tampoco es en sí mismo un concepto ni monolítico ni de contornos fijos a lo largo del tiempo. Estas preguntas son, en todo caso, muy genéricas, demasiado genéricas. Y como la mayoría de las preguntas que nos hacemos en las últimas décadas, tienen respuestas cambiantes en función de dónde y cuándo se plantean, de quién las plantea y de a quién van dirigidas. Pero nos sirven para comenzar a hablar del tema que nos va a ocupar ahora. Miren, hace no hace tantísimo, bueno, sí, hace mucho tiempo, pero, digamos, para los estándares que podríamos utilizar, no hace tanto. A mí me parece reciente. 1993, la Royal Academy of Art de Londres presentaba una exposición de arte americano, American Art in the 20th Century, Painting and Sculpture, 1913-1993. Bueno, los comisarios eran Cristos Joaquimides y Norman Rosenthal y firmaron unos prefacios del catálogo que resultan muy elocuentes para esta presentación de hoy. El primero, Joaquimides, desde el comienzo establece que aquella muestra estaba concebida desde el punto de vista europeo y basada en una manera de entender la historia del arte que había tomado forma a este lado del Atlántico. Y decía, cito, «En el arte europeo todos los logros innovadores importantes, el cubismo, el expresionismo, el fobismo, el suprematismo, Dada y hasta el surrealismo, pertenecen a las décadas iniciales del siglo. La evolución del arte americano ha seguido un patrón inverso. Primero hubo un largo periodo de incubación y de exploración marcada por un número de personalidades destacadas, desde Man Ray y Georgia O'Keefe, pasando por Edward Hopper hasta Alexander Calder y Joseph Cornell. Después, en el Nueva York de Mediados de los 40, clave, emergió allí una generación de artistas que expandió y transformó radicalmente las ideas del arte establecidas. Sigue diciendo Joaquín Mides, «Nueva York se convirtió entonces en el foco de la producción y el debate artístico y muy pronto sucedió a París, que había sido el centro incontestable del mundo artístico, desde el siglo XVIII. En una rápida sucesión de creaciones explosivas, expresionismo abstracto, neodadá, pop art, nueva abstracción, minimal art, anti-form, conceptual art, el arte de Estados Unidos dominó el debate internacional durante un cuarto de siglo hasta bien entrados los 70. Son los desarrollos del arte contemporáneo durante este cuarto de siglo los que definen su contribución esencial al arte de nuestro tiempo». Bueno, fin de la cita, que era un poco larga, pero que yo creo que era importante. El segundo de los comisarios, Norman Rosenthal, todavía hace más explícita la visión al titular su texto «American Art, A View from Europe» y comienza diciendo, cito, «la evidencia reside en las pinturas y esculturas producidas en América durante este siglo». 1943 es el año de la partenogénesis. De alguna manera fue una respuesta a las formas de artistas europeos en América, muchos de ellos refugiados, que parecían amenazar con apoderarse del mundo artístico de Nueva York. Estaban exponiendo en la galería de Peggy Guggenheim, Art of the Century, a finales del 42. Picasso, Max Ernst, Piet Mondrian, Marcel Duchamp, Giorgio de Quirico, Joan Miró, Casimir Malevich, Alexander Archipenko, Alberto Giacometti, Paul Klee, Jack Lipschitz, Amadeus Sanfant, Yves Tanguy, Ben Nicholson». Dice, «la exposición excluía a los americanos con la exposición de europeos honoríficos como Alexander Calder. Había otros grandes nombres en el Nueva York de la época, Salvador Dalí, Fernand Léger, André Masson y, sobre todo, André Breton, el sumo sacerdote de la ortodoxia surrealista. Con la excepción de Mata, generalmente se mantenían reservados entre sí mismos, en parte por razones lingüísticas y, en parte, porque consideraban a la mayoría de los artistas americanos como parientes provincianos». Fin de la cita. Bueno, Rosenthal sigue y vuelve a la carga diciendo, y vuelvo a citar, «el arte americano tuvo muchas otras inyecciones desde Europa, especialmente conocida es la del Armory Show de 1913, pero la sensación es que América, en 1943, todavía era un país joven en todo lo relacionado con lo cultural. Ciertamente ambicioso, pero profundamente consciente de su provincianismo y, en el caso de Thomas Hart Benton o Grant Wood, incluso desafiantemente». Fin de la cita. Bien, yo no sé qué les parece a ustedes, pero a día de hoy y en el marco de un simposio como este, resulta complicado mantener aquellas ideas que, sin embargo, a la altura de 1993, dos profesionales de prestigio en una institución tan respetada como la Royal Academy exponían como la apropiada para entender la contribución del arte americano al conjunto de la historia del arte. Aquella visión que mantenía que el arte americano solo se incorpora a la corriente principal de la cultura a partir de los años 40, explica muchas cosas en relación con el coleccionismo de arte americano y con la escasa presencia del arte americano anterior a 1945 en colecciones europeas. Hoy resulta complicado mantener aquel relato. Fíjense, vanguardias históricas explicadas, además, como avances, avances las llaman, que ocurren solo en Europa. En Estados Unidos no ocurre nada relevante hasta el año 43. Si hay alguna posibilidad de encontrar algo relevante, interesante, como Thomas Hart Benton o Grant Wood es porque es desafiante en su provincianismo, es decir, consciente de su lugar periférico y reivindicándolo como tal, pero sabiendo que la autoridad, la legitimidad, tenía que venir de Europa en general y de París en particular. Por eso, si ocurría algo interesante era porque ha habido inyecciones europeas, decía él, como la actividad de la Galería Art of this Century en el contexto de la Segunda Guerra Mundial o como la exposición del Armory Show antes de la primera. Y después, todo lo relevante ocurre en Estados Unidos entre 1943 y, como dice Rosenthal, bien entrados los 70. También quedaría entonces fuera de foco, claro, demasiadas cosas. No solo cosas que ocurren en Europa después del 45, que parece que ya no cuentan tampoco, sino, pues lo que somos mucho más conscientes, cosas que ocurren en Latinoamérica, en los países del Este, en Asia, en África o cosas que ocurren en Estados Unidos, pero no en Nueva York y que ocurren además en determinados lugares y no en las galerías de arte comerciales y no en los lugares, digamos, convencionalmente considerados como centros culturales, como acabamos de ver ahora mismo en la anterior presentación. Bueno, obviamente, una mirada más cercana a lo ocurrido en Estados Unidos, si ir más lejos, pues con la exposición que tenemos en las salas de este museo, Arte Americano y la colección Thyssen, comisariada por Paloma Alarcó y Alba Camporrosillo, desmienten esa visión y, sobre todo, sitúan mejor una perspectiva nueva desde la que podemos acercarnos al arte americano. Quizá todavía podemos ser más valientes, como decía Mindy, pero ya de entrada es una novedad desde luego visto desde aquí. Bueno, ¿cuál es la idea? Pues la idea es mirar al arte americano en sus propios términos, sin más. Esa mirada es la que pone en valor la independencia de criterio del varón Thyssen en relación con el coleccionismo europeo de arte americano, señalándolo en su tiempo como una excepción en su interés por el arte americano, especialmente por el arte americano anterior a la Segunda Guerra Mundial, incluso anterior al siglo XX. Pero lo interesante y lo relevante es que ese europocentrismo tan condescendiente durante mucho tiempo estuvo pendiente, estuvo presente, perdón, también, como de alguna forma también se nos ha explicado antes, en los propios ambientes culturales americanos, como enseguida vamos a ver. Por eso vamos a intentar acercarnos al panorama del coleccionismo americano desde comienzos del siglo XX y sin sobrepasar el contexto cronológico o biográfico del varón Thyssen. Vamos a dejar de un lado toda pretensión de exhaustividad y vamos a fijarnos en un par de ejemplos, en muy pocos ejemplos, que considero muy reveladores, estos dos especialmente, muy reveladores, aunque de pasada mencionemos otros que son referencias también inevitables. En el primer caso nos vamos a fijar en lo que queda fuera de foco en las citas anteriores, es decir, en el arte americano de las primeras décadas del siglo XX, en el caso de Duncan Phillips. En el caso de los Vogel hablaremos del arte de finales de las décadas del siglo XX cuando, en un mundo cada vez más globalizado, lo americano deja de ser de alguna forma algo específico o distintivo. De ese modo entenderemos quizá mejor los cambios que se han producido en el campo que nos ocupa. Me voy a centrar primero en la colección de Duncan Phillips que basó buena parte de su esfuerzo en la promoción del arte americano anterior a 1945, como decía, aunque no solo, y después hablaremos de Herb y Dorothy Vogel que decidieron convertir su pequeñísimo apartamento de Manhattan de Nueva York en un registro de lo ocurrido en su alrededor inmediato, sobre todo teniendo en cuenta el arte minimal y el arte conceptual. Bueno, podría decirse que el primero, Phillips, voy a ir atrás, Phillips, Phillips decidió coleccionar un lugar, decidió coleccionar lo que ocurría en América y así lo vemos en sus múltiples escritos y los segundos decidieron coleccionar un tiempo, las décadas de los 70, de los 80 y de los 90 fundamentalmente. En los dos casos estas colecciones registraban un mundo próximo al del coleccionista y desembocaron en instituciones públicas, eso también me parece muy interesante. El primero, ahora sí, la colección Phillips fue abierta al público en Washington, D.C. en 1921, por iniciativa del propio DP, del propio Duncan Phillips, acaban de celebrar su centenario y aquí tienen la ampliación del edificio y en el segundo caso, en el caso de los Vogel, la colección acabó, una parte muy importante de la colección como veremos después, acabó en la National Gallery of Art a la que legaron su colección por motivos que enseguida vamos a analizar pero que puedo simplemente adelantar como que, bueno, les interesaba que fuera la gran colección pública de arte americano. Ellos eran los dos civil servants, eran los dos funcionarios. Son dos instituciones, dos museos localizados en la ciudad de Washington, por tanto. Pero, para situar la cuestión, es imprescindible hablar de algo que ocurre en Nueva York, de algo que ocurre un poco más tarde de la fundación de la Phillips Collection, del rechazo que en 1929, bueno, aquí tienen la ampliación de la National Gallery, como digo, es importante hablar de algo que ocurre en el año 1929, el rechazo que la colección de Gertrude Vanderbilt Whitney, que era el prototipo de la mujer del patriciado económico y social americano y que era escultora ella misma, el rechazo que recibió cuando propuso al Metropolitan Museum la donación de una colección de más de mil piezas de arte contemporáneo que ella misma había reunido, contemporáneo americano, que ella misma había reunido a partir de los años de la Primera Guerra Mundial cuando abrió su famoso Whitney Studio Club a exposiciones de colegas suyos, de escultores también o de artistas contemporáneos, con el claro deseo de apoyar el arte americano. Bueno, pues aquel rechazo la llevaría a abrir poco después, en el año 31, la primera versión de lo que ahora conocemos como el Whitney Museum of American Art que ha tenido sucesivas sedes, como saben, muy bien. ¿Por qué abrió su propio museo? Bueno, pues que el otro museo que abrió sus puertas en Nueva York en medio del crack bursátil que trastornó la economía mundial y dio comienzo a una de las mayores crisis económicas de la modernidad, tampoco parecía especialmente dispuesto a abrir sus colecciones a lo local. Me refiero al MoMA, aquí tienen el catálogo de la primera exposición en noviembre del año 29, al MoMA que de hecho durante mucho tiempo hizo que los artistas americanos se sintieran relegados hasta tal punto de organizar reveladoras propuestas como la que pusieron en pie ya en el año 40 los American Abstract Artists en el que se preguntaban how modern is the Museum of Modern Art, cómo de moderno es, pero no sólo cómo de moderno en el sentido digamos de que solamente quisieras poner piezas de artistas que estaban lejos en el tiempo, sino cómo es de moderno también en el sentido de atreverse a exponer piezas locales, piezas del tejido de los artistas que estaban trabajando cerca en la ciudad de Nueva York. Es decir, sólo le interesaba lo lejano, lo lejano en el tiempo o lo lejano en el espacio. Por supuesto, el punto de inflexión en todo esto, ya que estamos pasando por los 40, sería la galería de Peggy Guggenheim que funciona como un punto de inflexión y que hace esa primera exposición de Pollock y toda la historia además que ya saben. Bueno, es tentador pensar que el hecho de que los museos de Nueva York estuvieran demasiado marcados por una visión que situaba el ideal de calidad artística fuera de Estados Unidos, tanto para el arte del pasado como para el arte del presente, porque, ojo, el Metropolitan sí coleccionaba piezas de arte americano, pero no contemporáneas, tenía que estar mucho más atrás en el tiempo para poder entrar. Entonces, es tentador, como digo, pensar que los museos de Nueva York estuvieran demasiado pendientes de lo que ocurre en Europa y que fuera, digamos, una ciudad outsider, de alguna manera, en lo cultural, pero central para la idea de lo nacional, es decir, Washington, D.C., donde se produjera una de las primeras iniciativas coleccionistas relevantes en función de la idea de arte americano. Ahora, para ser justos, hay que recordar no solo a Phillips, no solo a otros coleccionistas de ese entorno, sino hay que recordar que, además de Gertrude Barnaby Whitney, también una pequeña isla de apoyo en el arte americano en Manhattan, pequeña, pero matona, diríamos, pequeña, pero muy importante, era la galería de Alfred Stiglitz, a la que volvemos a referirnos enseguida, como Stiglitz, como colaborador necesario de Phillips, bastante antes del año 29, porque, aunque todo comience antes, aunque, digamos, están pasando muchas cosas en Estados Unidos y están pasando muchas cosas en la idea de creación de una identidad nacional, de alguna manera, a través del arte, a través de la expresión plástica en todos sus sentidos, hay que acordarse de que es cuando en el año 21 Duncan Phillips abre su famosa Phillips Memorial Gallery, que es como se llamaba entonces, cuando abre ese espacio, ya hizo explícito su compromiso de adquirir y exponer obra de artistas americanos contemporáneos, las dos cosas. Ningún otro museo americano estaba dispuesto en la década de los 20 a hacer eso mismo. Obviamente, Duncan Phillips no compraba solo arte americano, entre sus piezas más conocidas, como puede verse, por ejemplo, en esta foto, en donde vemos un Chardin, un Corot, un Dommier, entre sus piezas más conocidas, por supuesto, estaba, por ejemplo, Le Dégionet de Canotier, ya saben, todas esas anécdotas de This is the only one I need, el famoso Renoir en la polémica con Barnes, ahí lo tienen central en la sala principal de la galería en esos primeros años, por supuesto, fue de los primeros en comprar Bonnard, también muy pronto compra Picassos, pero también tiene artistas del pasado como el Greco, por ejemplo, o como Dommier, son piezas clave de la colección. Pero, sin embargo, nunca perdió su objetivo fundamental de, cito, mostrar la pintura americana como parte de la gran corriente del progreso artístico. Fin de la cita. En realidad, desde sus primeros escritos de la década de 1910, cuando no tenía especial aprecio por el arte moderno, hasta su muerte en el año 66, Duncan Phillips mostró un apoyo decidido al arte americano del pasado reciente y del presente, sobre todo, una creciente confianza en el arte de su tiempo, como si quisiera establecer, él sí, una suerte de genealogías propias que explicasen su gusto y diesen carta de naturaleza a la idea de una cultura americana en todo su sentido. Duncan Phillips sintonizó especialmente con los llamados impresionistas americanos, en tanto que artistas que, desde su punto de vista, fortalecieron el arte americano y la imagen pintada de su país, por ejemplo, entiende como grandes maestros, digamos, como padres, a William Mary Chase, a Albert Pinkham Rider, uno de los artistas más interesantes de la colección, una especie de simbolista romántico tardío, un personaje misteriosísimo, unas pinturas misteriosísimas y maravillosas, siempre de pequeño formato, pero, por ejemplo, también, por supuesto, a Arthur B. Davis o, por supuesto, a Childe Hassan, bueno, muchos de los que estamos viendo ahora los hemos visto antes también como parte de esa historia canónica, como decía mi predecesora en la conferencia anterior. Pero lo interesante es cuándo lo está comprando Duncan Phillips y lo interesante es saber que enseguida empieza a pensar que hay otras miradas que hablan de lo americano de una manera menos amable, que hablan de lo americano como una realidad más áspera, más dura, más estrictamente contemporánea, sobre todo empezando a coleccionar la obra de los famosos artistas del grupo de los ocho, de la Ashkan School, de los artistas que se reúnen en torno a Robert Henry, muy admirador del arte español, por cierto, que, a diferencia de los impresionistas americanos, como decía, buscaban pinturas, imágenes menos amables, con una paleta más sombría y, como ellos decían, más veraz, más veraz. En realidad, son episodios de la vida americana, imágenes de la vida americana completamente diferentes a lo que podía ocurrir en Europa, o al menos así lo querían ver ellos. Cuando a finales del 21, Duncan Phillips, de 1921, Duncan Phillips abre su museo, los impresionistas y los realistas urbanos americanos reunidos en esa Ashkan School formaban ya un núcleo importante que no podría contemplarse en ningún otro lugar. En algunos casos, las primeras adquisiciones o las exposiciones de estos artistas tuvieron lugar en la Phillips Collection y ya antes, en el año 18, por ejemplo, Duncan Phillips había escrito que quería crear un pequeño museo consagrado, decía él, fíjense, al arte de nuestros hombres, abierto en todo momento al pueblo de Washington y a los forasteros que lo visiten. Fin de la cita. De hecho, la colección que Phillips empezó a reunir en los años, antes un poco del año 21, cuando la abre tenía ya 200 piezas de las que tres cuartas partes eran pinturas de 58 artistas americanos y cuando murió Duncan Phillips en 1966, de las casi 2.000 piezas que tenía el museo, 1.400 eran de artistas americanos. A medida que Phillips se fue profesionalizando como coleccionista y como director de su propio museo, fue refinando sus gustos y su acercamiento al arte americano tratando de definir paulatinamente, como decíamos antes, una suerte de genealogías propias a partir de lo que él consideraba maestros antiguos. Hablábamos antes de los impresionistas, también podríamos hablar de artistas como George Innes o como Wieslow Homer o como Thomas Eakins o como el propio John Pinkham Rider que hemos visto ahora mismo y por supuesto también como Wiesler, al que él veía como inspiradores de las generaciones que vendrían siguiendo. Por ejemplo, Prendergast, también hay Prendergast arriba, por ejemplo, en realidad todos los que estoy mencionando están arriba también en la exposición de arte americano que tenemos en el museo. Prendergast, Tuchman, que eran dos de los artistas favoritos de Duncan Phillips a partir del año 21, con estas preferencias, sobre todo artistas como Tuchman, se situaba fuera del eje que proponía para el arte americano una vuelta a una figuración mucho más descriptiva, la famosa American Scene. Muy pronto, su amigo Augustus Vincent Tuck le llevaría hacia un arte que él llamaba más espiritualizado, más cercano a la abstracción. Podemos verlo con este Voice of Many Waters del año 23, perdón, del año 31-32 que él sitúa muy pronto en un lugar como ven muy preferente en la galería y que describió como un, cito, un paisaje superior para la mente y las regiones superiores del espíritu. Fin de la cita. Bueno, pronto entabló relación con otras galerías además de la de Stiglitz como Bourgeois Gallery o como Daniel Gallery de New York que estaban empezando a exponer obra de artistas como Marsden Hartley, como Schiller, como John Merrin. Ya antes de 1925 compró su primer, por ejemplo, Max Weber, High Noon, el mismo año de la ejecución del cuadro. Aquel año, además, había abierto un pequeño espacio en el museo para mostrar a artistas americanos más vanguardistas como, por ejemplo, John Merrin, como Dimuth o como Schiller, los dos precisionistas. Cada vez era más sensible a la importancia de forma y color en detrimento de valores narrativos porque cada vez estaba siendo más influido por la lectura de un libro fundamental, Vision and Design de Robert Frye, de Roger Frye, con estos pasos, digamos, Phillips se va acercando cada vez más a la figura del fotógrafo y galerista Alfred Stiglitz que había decidido apoyar a los artistas americanos en contra de la superficialidad o del sentido comercial que a él le parecía que se podía percibir en algunos movimientos europeos. Y, de hecho, por eso Stiglitz también, a partir de un cierto momento, cambia el nombre de la galería, An Intimate Place y después An American Place. Aquí la tienen, An American Place, con piezas que podrían ser perfectamente de John Merrin, aunque no las tengo identificadas. Stiglitz coincidía con Phillips en su idea de buscar en lo americano conceptos como tierra, conceptos como espíritu, algo que encontraba en la obra de Arthur Dove, por ejemplo, uno de los artistas con los que Phillips tuvo una relación más directa, también lo encontraba en artistas como Martin Hartley, como John Merrin, como Deimos, por supuesto, bueno, tenemos otro Dove en donde veía además una continuidad muy clara Duncan Phillips respecto a John Pinkham Rider, pero también, por supuesto, tanto Phillips como Stiglitz, esa idea de tierra y esa idea de espíritu la verían también muy claramente en la obra de Georgia O'Keeffe, bueno, pues que para los dos eran, digamos, tanto Dove como George O'Keeffe eran representativos absolutamente de algo que estaba ocurriendo en relación con los ritmos de la naturaleza que era naturaleza rural, pero también urbana en Estados Unidos. Dove es para algunos o para muchos un, en Estados Unidos está muy claro, uno de los primeros artistas abstractos de la historia de la pintura si es que todavía se puede hablar en esos términos de quiénes son los pioneros o quiénes son los primeros, pero es cierto que Phillips decía que le interesaba especialmente y le intrigaba especialmente la obra de Dove porque le hizo estar dispuesto a comprar o a apreciar obras que, dice, literalmente, no pudiese describir con palabras, que no pudiese describir, es decir, que no fueran narrativas, que no fueran descriptivas. en todo caso, tanto Dove como Keith estaba claro que eran para los dos, para el galerista y para el coleccionista, eran dos puntales para asentar ese paradigma de lo plenamente americano y moderno, plenamente americano y moderno. A partir de un cierto momento, Phillips empezó a aludir a su museo como una estación experimental, una institución no ortodoxa que estaba dispuesta a cometer errores y a aprender, dice él, en su sagrado cometido de buscar talentos. No es casualidad que uno de los libros más conocidos de Phillips se llamaba directamente A Collection in the Making, es decir, era puro work in progress. La filosofía de comprar no una obra sino muchas obras de aquellos pocos artistas que apreciaba y que quería honrar le dio una especial relación de cercanía y de amistad con alguno de ellos. Unos cuantos gozaron de un gran sostenido, digamos, apoyo económico continuado por parte de Phillips como Stuart Davis, como John Graham, como John Merrin y sobre todo como Arthur Dove que hay también una larga correspondencia. Fíjense en este otro cuadro hasta qué punto puede ser literalmente un seguidor de John Pinkham Rider en esa idea de genealogías. Esa idea de ayudar a los artistas especialmente en los años 30 es algo muy relevante. Piensen en programas como el WPA y piensen en programas federales que después de la crisis económica del 29 estaban intentando ayudar a los artistas a seguir trabajando. Duncan Phillips hizo lo mismo por su cuenta como coleccionista. A partir de un cierto momento efectivamente Duncan Phillips se va separando cada vez más del establishment americano. No está tan interesado en la llamada American Scene, la escena americana, aunque es verdad que compra Hopper alguno, pero le interesan otros artistas que tienen mucho más de francés, mucho más de europeo, como por ejemplo John Graham, que algunos veían demasiado cercano al cubismo y que sin embargo, bueno, pues Duncan Phillips decide digamos empeñarse en apreciar. ¿Por qué digo empeñarse en apreciar? Pues porque algunas de estas piezas las intenta comprar en el año 27, no se atreve y vuelve a comprarlas bastante más tarde. De hecho, más adelante, bueno, pues sigue comprando también piezas de uno de los artistas que mejor traducen al espíritu americano algunas de las visiones, digamos, de lo cubista, como Stuart Davis y este Egg Beater No. 4, bueno, pues es una de las piezas clave también de la obra de Stuart Davis. Pero en fin, también se fija en otros artistas totalmente diferentes como Milton Avery, por ejemplo, Milton Avery, a quien, bueno, pues también compra bastantes obras y a quien sigue incluso cuando, bueno, pues va cambiando de estilo y va haciendo este tipo de imágenes como paisajes que no acaban de serlo, como esa idea de paisaje espiritual. Esa idea de paisaje espiritual le encanta a un Can Phillips. Hay muchísimas piezas en la colección que podríamos describir con esas dos palabras. Claro, ¿qué ocurre después de 1945? Pues que Phillips siguió apostando por artistas americanos, aunque siempre intentó seguir marcando su independencia de criterio. Para entonces, adquirir arte americano estaba empezando a ser menos heroico, estaba empezando a ser menos heroico, ya no lo hacía contra viento y marea, Duncan Phillips adquirió piezas de Gottlieb, de Kooning, de Gaston, de Divercourt, de Maurice Lewis, algo de Pollock, mucho menos porque no le interesa tanto, a pesar de ser el más conocido, pero por el contrario le presta una especial atención y no es extraño si vemos el cuadro anterior también de Milton Avery, a Rothko, el artista que mejor encajaba con esa visión suya de lo americano, del arte y esa idea de paisaje espiritual. Me acuerdo perfectamente de hace unos años cuando Dore Ashton hablaba en el Prado de Rothko como precisamente eso, como las imágenes de Rothko como paisajes fantasmas, decía ella, paisajes fantasmas. Bueno, en los términos, en esos términos que tanto aparecían en los textos de Stiglitz, en los 20 y los que el propio Phillips compartía, pues en Rothko veían tierra y espíritu, tierra y espíritu. Y bueno, pues efectivamente lo que hace es, como había hecho tantas otras veces, estar muy en contacto con el artista, hacerse amigo de él, que era una característica típica de Duncan Phillips y preguntarle a Rothko cómo quería que se mostraran sus piezas. Rothko le cuenta y esto también Rothko lo ha dicho muchísimas veces en correspondencia y tal, que en general él quiere tener una experiencia, digamos, quiere que el espectador tenga con sus cuadros una experiencia de tú a tú y privilegiada y para eso quiere que los espacios sean pequeños y que la visión de ese cuadro sea unívoca, que no puedas ver tantos a la vez, que vean uno y después el otro y después el otro. Colocó esta Rothko Room en la Phillips Collection muy pronto, después la modificó un poco porque Rothko pasó por Washington para ir a la inauguration del presidente Kennedy en el año 61 y tenía unos sillones que quitó y pusieron el banco porque le parecía que interferían, estaba absolutamente pendiente de hacer exactamente lo que dijera Rothko. De hecho, desde el principio se le llamó Duncan Phillips, le llamó a este espacio Rothko Chapel, mucho antes de que existiera la Rothko Chapel de los de Menil en Houston. Bueno, y me he dejado un fragmento muy importante de la colección porque ilustra el valor que daba Duncan Phillips desde el comienzo a la independencia artística y a la predilección por apoyar a aquellos artistas que estaban situados fuera del canon. Me refiero a las adquisiciones que hace de artistas de lo que entonces se podía llamar y todavía ahora quizás se puede llamar tradición popular americana que le interesaba y que no estaba representado en los museos ni en las instituciones y desde luego no estaba representado en la historia del arte académica, la historia del arte canónica. Es cierto que Rousseau había expuesto en el Armory Show, es cierto que había alguna pieza como las de Hicks que permitía en algún otro museo que permitían digamos hacer de nuevo una genealogía, también Peto y también tenemos arriba Peto, pero para él estos dos artistas en el fondo eran los artistas que antecedían en su mirada a John Kane por ejemplo, a Grandma Moses o a Horace Pippin. Siempre se suele poner de Horace Pippin de la Philips Collection un otro cuadro digamos que es más ligero como de jugadores de ajedrez, a mí me parece más relevante que estuviera comprando esta pieza de barracas del año 45 en el año 46 por todo lo que significaba. Es curioso que sea en estos momentos en los años 40 cuando empieza a preocuparle este tema o cuando empieza a interesarle este tema y de hecho la gran aportación en este ámbito es su colección de Jacob Lawrence La Migration Series La Migration Series que es en realidad en el momento digamos del potencial de abstracción en el arte americano es lo más narrativo tiene una gran capacidad digamos literaria y narrativa y donde se habla bueno pues una de las grandes epopeyas de la historia americana que es la migración de afroamericanos del sur al norte en un determinado momento y que fue comprada por Philips en el año 42 bueno pongo algunas imágenes cada una de ellas tiene un pie largo larguísimo como si fuera una especie de micro relato cada una de ellas y bueno en la Philips Collection se pueden ver ahora así aunque han cobrado una relevancia ahora que no tenían antes cuando tuve la suerte de estar allí un tiempo que eran finales de los 80 primeros 90 nadie hablaba de Jacob Lawrence estaba en la colección estaba en el almacén pero nadie hablaba de Jacob Lawrence claro estaba comprado desde los años 40 bueno todo lo anterior muestra efectivamente que las cosas cambian que las percepciones cambian y que bueno pues Duncan Phillips no pensó en coleccionar arte americano realmente como algo digamos atrapado en un nacionalismo adolescente como decía él sino que lo que quería era pensar de qué modo se incorporaban digamos los artistas americanos y las piezas americanas simplemente a la cultura contemporánea en general no se trataba decía él de crear fronteras sino de quitarlas se trataba de hacer que todo formara parte de la misma cosa y de hecho en sus galerías él mezclaba el arte francés el arte americano el arte del pasado el arte del presente lo que querría hacer en todo caso sería pues leer los ritmos de la naturaleza como decía él leer los ritmos de la cultura y eso implicaba simplemente tener los ojos abiertos y comprar todo aquello que pudiera de alguna manera enriquecer la visión de la cultura en el otro extremo en el otro extremo digamos temporal pues de la charla digamos de la cronología del siglo XX en la que nos estamos moviendo hoy querría detenerme en una colección vamos a ir un poco más brevemente una colección muy diferente en cuanto a su planteamiento que acaba sin embargo también en Washington en el museo público por excelencia de Estados Unidos que es la National Gallery fíjense esto son fotos del apartamento de Manhattan de los Vogel que estaba atiborrado literalmente de piezas todas ellas eran piezas muy pequeñas tenían que ser pequeñas y tenían que no pesar mucho porque no tenían ni siquiera coche es decir ellos se movían por zonas de Manhattan que no eran especialmente fáciles pero que era donde estaban los talleres de los artistas se hicieron también amigos de todos los artistas de hecho le cuidaban el gato a no sé quién y a cambio le daban una obra cosas de este tipo y solo podían llevar comprar piezas que pudieran llevar en el metro consigo es decir el tamaño de las piezas era siempre muy pequeño salvo que en algunos casos lo que compran es un proyecto una idea que después cuando se va a la National Gallery se construye en grande en el tamaño que ahora podemos verlo en la National Gallery pero ¿quiénes son los Vogel? ¿quiénes son los Vogel? bueno Dorothy era una bibliotecaria de Brooklyn y Herb era un empleado de correos se casaron al principio de los años 60 y decidieron que con el sueldo pequeñísimo que tenían con el sueldo de uno vivían con el sueldo de otro compraban piezas ya está así de simple y claro eso significaba que bueno no podían bueno ellos quisieron ser artistas también ellos mismos decidieron que no les salía demasiado bien y que era mucho más interesante lo que veían en otros estudios y por lo tanto empezaron a comprar la idea era bueno pues también ayudarle a sus colegas ellos se consideraban como digo artistas también y empezaron a comprar a comprar a comprar hasta que llegó un momento en el que bueno los conservadores de la National Gallery conocedores porque todo el mundo todo el milieu digamos conocía todos los artistas conocían esta colección les dio verdadero terror de que en un momento dado pudiera haber un incendio unas goteras algo que de repente hiciera que desapareciera dos décadas tres décadas de arte americano así entonces decidieron fueron los conservadores de la National Gallery los que decidieron aproximarse y fueron ellos los que decidieron que efectivamente el museo donde querían que estuviera su colección era la National Gallery por ser como decía antes un museo público un museo público al que además ellos habían ido en su viaje de novio y al que le tenían especial cariño bueno aquí tienen empezando a empaquetar las piezas para llevar a la National Gallery y aquí tienen bueno pues como estaba ese apartamento en donde no había espacio material nada más que para sentarse lo justo lo justo bien efectivamente en los 90 hacen la gran donación y se presenta como la gran exposición de la colección de los Vogel en Washington D.C. en la National Gallery que para ellos era pues como el sueño de haber llegado al lugar donde ellos percibieron por primera vez la importancia del gran arte la importancia del gran arte pero ellos lo que estaban haciendo es introducir ahí el arte de su tiempo el arte de su generación el arte de sus amigos el arte de sus amigos es una colección en realidad como digo que documenta un tiempo más que un lugar porque aunque ocurre todo en Nueva York en el fondo Nueva York ya era bueno ya lo llevaba siendo muchísimo tiempo un lugar de cruce un lugar donde había gente que podía estar en cualquier otro lado en cualquier otro momento entonces es más un corte temporal que algo que tiene que ver con territorio que algo que tiene que ver con geografía cuando se hizo la exposición From Minimal to Conceptual Art bueno algunas de las piezas como decía antes se hacen en grande a partir de los proyectos que ellos tenían simplemente en papel y bueno pues la colección reveló muchísimo del extremadamente riguroso conocimiento que los Vogel tenían del arte de su generación de lo que estaba ocurriendo pues en el mundo del arte minimal y del arte conceptual etcétera la primera obra que compran es una ya muy pronto en el año en los años 60 la primera de los 60 esta pieza de Chamberlain como digo siempre pequeña siempre piezas que pueden encajar en ese lugar y bueno antes hablábamos de la dificultad de meter muchas piezas en un espacio hablando de montajes de exposición pues imagínense en ese lugar y lo que ocurre es que empiezan a hacerse amigos de artistas que simplemente son colegas de su generación como Robert y Silvia Mangold que les mandan de repente pues pequeñas felicitaciones de Navidad o empiezan a comprarles o a regalarles o a intercambiar o a lo que sea obras de artistas que después van empezando a estar en ese apartamento que cada vez se va convirtiendo más en una especie de bueno de resumen muy 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 apretado de lo que era el arte americano el arte que se produce en América más que americano de las décadas en las que ellos tienen digamos su madurez personal también como coleccionistas bueno pues ya ven que las piezas son de artistas todas ellas absolutamente relevantes siempre como digo pequeños formatos o alguna un poquito más un poquito más grande o un poquito más importante en cuanto tal pero bueno como ven pues piezas que tienen que ver con una manera de entender esa idea de coleccionismo distinta del coleccionismo patricio digamos que podría ser el coleccionismo de Philips amistad amistad siempre amistad siempre con todos los artistas que van dejándoles piezas bueno pues que a veces son complicadas estas piezas aunque ahora están todas en la National Gallery por supuesto no están todas a la vista muchísimas de ellas están guardadas casi siempre son de artistas pues eso con los que tienen una especial relación como digo y con los que acaban bueno pues también igual que Philips teniendo una pequeña colección de cada uno de ellos es decir es como una colección de colecciones no les gustaba nada igual que tampoco a Philips tener un muestrario tener una pieza de cada uno de los artistas sino honrar y cuidar a los artistas en los que ellos creen bueno aquí tienen aquí esta diapositiva es se ve no demasiado bien en teoría tendría que verse una especie de silueta adentro que no se ve mucho pero me sirve para decirles que también ellos querían en el fondo hacer sus genealogías también ellos pensaban que en el fondo esto era lo que lógicamente venía de un Barnett Newman de un Clifford Steele de una serie de artistas que bueno pues como segunda ya digamos generación o como los artistas del final de la primera generación estaban abriendo otros caminos hacia tipos de arte que después la siguiente generación desarrolla de otra manera bueno siguen siendo piezas todas de artistas muy conocidos y de hecho se hicieron tan impresionantemente digamos mascotas del mundo del coleccionismo y del galerismo americano que acabó por haber no una película sino dos dos películas de los Vogels ¿por qué esta segunda? pues también muy interesante pues porque cuando una parte muy importante o todo de lo que había en ese departamento se empaqueta y se va a la National Gallery y se digamos cataloga como Dios manda y se pone con todos los requisitos de obra de museo la idea era que ellos iban a tener un poquito de desahogo económico para poder estar más cómodos en su casa o sea que nunca ocurrió gastaron el poco dinero que les dieron porque en realidad era una donación lo que le dieron era básicamente gastos de todo ese ajetreo gastaron en seguir comprando y entonces como siguieron comprando y seguían teniendo muchas piezas pensaron en otra iniciativa que de hecho me recuerda algo que hablaba antes Mindy que era a través de la National Gallery hacer acuerdos con otras instituciones y hacer este programa 50-50 50 piezas para 50 estados hacer lotes de 50 piezas para que fueran a una institución de cada uno de los estados lo cual es logísticamente muy complicado como se decía antes pero habla mucho también de esa idea de querer en un momento dado hacer pública esa colección y compartirla bueno esta idea de hacer 50 times 50 esta idea de hacer digamos de donarlo a la National Gallery claro hace que ellos desde mucho antes fueran también un mito como digo un mito en su milieu y siguieron y siguieron y siguieron hasta que ya tenían las mínimas fuerzas posibles para hacer esa especie de labor de no solamente promoción de los artistas de su generación sino también expansión a lo largo y ancho de todo el territorio americano de esa promoción ¿no? en realidad los Vogel habían empezado pues eso desde mucho tiempo antes algunos les llamaban los minimal collectors otros les llamaban minimal en todos los sentidos otros les llamaban the thoroughly modest Medici bueno tenían todo tipo de motes lo cual indica hasta que punto eran digamos populares y en estas películas lo que hay básicamente son testimonios de artistas o de galeristas que hablan de cómo cuál era el funcionamiento digamos de los Vogel ¿qué es lo que pasa? pues que coleccionar arte americano y promoverlo institucionalmente como hizo Duncan Phillips desde Washington DC en las primeras décadas del siglo XX no significaba lo mismo que hacerlo en Nueva York a finales del siglo XX en el primer caso la apuesta estaba centrada no sólo en la modernidad de los artistas escogidos sino sobre todo en su procedencia geográfica que fueran americanos Duncan Phillips estaba coleccionando como decía antes un lugar un espacio que era el suyo los Vogel estaban coleccionando también algo que les era propio que era un tiempo una generación un tiempo por encima de todo en todo caso en los dos tanto en la colección de Phillips como en la colección de los Vogel están hablando de algo que les es propio algo que tiene que ver con ellos por eso como Coda me gustaría también mencionar otro ejemplo una contrapartida un contrapunto que puede servir para comparar y contrastar de alguna forma con el ejemplo del varón Thyssen me refiero a un contemporáneo del varón Thyssen que es el conde Panza el conde Panza di Biumo que desde Italia en la segunda mitad del siglo XX también espoleado por sus frecuentes viajes y por estancias profesionales a Estados Unidos como le pasó a Thyssen decide apostar por el arte americano que se produce en un país de cultura inicialmente muy remota para él en el catálogo de esta exposición de la que hay ahora mismo arriba de la colección Thyssen se menciona el deslumbramiento del varón Thyssen por la grandeza de la naturaleza por su escala por su potencia como un factor clave en la decisión de coleccionar pintura de paisaje del siglo XIX producido en Estados Unidos eso era absolutamente excepcional cuando él empezó a comprar y sigue siendo excepcional ahora realmente hay poquísimos coleccionistas europeos que estén interesados en comprar paisaje americano anterior al siglo XX o sea en ese sentido absolutamente imbatible ahora ese mismo descubrimiento diría que literalmente deslumbramiento sentido de luz es el que se produce en el caso de Giuseppe Panza que es un coleccionista por lo demás muy diferente de Thyssen Panza pensaba que decía cito reflexionando acerca de las imágenes pueden intuirse todos los demás elementos culturales que forman parte necesariamente de la vida fin de la cita bueno Panza viene de una familia de la alta burguesía aristocratizada en el norte de Italia es decir que viene de un background completamente distinto del de los Vogel y desde y del de Phillips Panza sintió que no podía restringir su coleccionismo que intuye como una búsqueda personal de algo que es inasible pero que es necesario para entender el mundo no podía restringirlo no podía limitarlo a su mundo inmediato como había ocurrido con Phillips y con los Vogel es decir a Europa al arte italiano en los años 50 Panza viaja por motivos de trabajo a Estados Unidos a Brasil Argentina y descubre un mundo completamente diferente un lugar que está lleno de energía le parece que Nueva York es una ciudad romántica toda vertical y al mismo tiempo luego le parece que los paisajes tienen una horizontalidad también salvaje y deslumbrante todo lo contrario a esa pequeña escala que tiene todo en su barese natal en el norte de Italia valles pequeñitos luz gris nublada todo lo contrario absolutamente de lo que describe de lo que descubre en América Panza empieza a comprar arte americano comprando obra de Franz Klein de Franz Klein que tienen ahí en su apartamento de Milán y decía me fascinaba la vida americana y la naturaleza dice un tipo de vida más libre esa época en Italia en esa época en Italia había mucha rigidez en la vida social se sentía latente en América la energía la voluntad de crear una vida mejor al atravesar el continente se sentía la atracción de una naturaleza en gran parte incontaminada todavía como antes de la inmigración del hombre blanco la luz tan distinta de aquella del norte de Italia frecuentemente gris neblinosa debido a la humedad especialmente en el oeste y en el medio oeste la luz es pura da la impresión de un mundo ideal porque la luz hace maravillosa la realidad cuando volví pensé que América estaba comenzando una nueva civilización es posible desarrollar otra cultura porque la situación social era tan distinta de la europea especialmente de la italiana decía teníamos el peso del pasado heredado desde hace siglos el respeto por las normas existentes era demasiado fuerte cosa que no era buena para desarrollar algo nuevo en América era posible esa era mi idea cuando empecé a comprar obras de Franz Klein en 1957 me interesé también por otros artistas fin de la cita bueno ¿qué dice en este texto? pues libertad contacto con la naturaleza apertura a la novedad dinamismo todos esos conceptos que Panza asocia a América en su primer contacto y que tendrían importantes consecuencias no solo en su formación personal sino también en la formación de su colección en realidad una y otra son inseparables porque en pocas colecciones se puede ver un sentido tan autobiográfico como en la de Panza sin dejar de comprar arte europeo de su tiempo de hecho una de las primeras piezas que compra es un tapiz después sigue con Fautier etcétera etcétera porque encuentra en ellos una cierta afinidad en esa especie de desesperanza de su generación después de la segunda guerra mundial pero como digo enseguida ya a finales de los 50 de hecho cuando empieza también Duncan Phillips empieza a comprar Rodko Rodko Phillips lo compra a finales de los 50 claro ya no era una obra digamos que hubiera que poner en valor en Estados Unidos obviamente Rodko ya era absolutamente apreciado en Estados Unidos pero no lo era tanto en Europa ni muchísimo menos incluso se adentra después en la siguiente generación conoce en un momento dado en Milán a John Cage al músico y a partir de John Cage John Cage le pone en contacto con Rauschenberg le pone en contacto con muchos otros artistas de Nueva York en los que bueno pues empieza a fijarse y empieza a comprar empieza a comprar también un poco más tarde en algunos de los viajes que empieza a hacer al otro lado a California empieza a fijarse en otros artistas porque en esa investigación suya sobre la esencia de lo moderno y la esencia de la vida del arte del siglo XX y la esencia en realidad de la vida sin más empieza a pensar que si el arte es una expresión de algo a partir de un cierto momento bueno el arte había utilizado siempre en el fondo todo esto es puro Hegel si el arte había utilizado hasta un cierto momento las formas y la materia para expresarse a medida que la civilización fuera adelante podría llegar a prescindir de la materia y de la forma y podría convertirse en algo que fuera absolutamente inmaterial como qué como la luz como esa luz por eso hablaba antes de deslumbramiento literalmente como esa luz que de repente empieza él también a coleccionar él empieza a coleccionar la luz de las piezas de Dan Flavin o la luz por ejemplo de Robert Irving o la luz por ejemplo de James Turrell artistas todos ellos americanos que bueno pues están llegando a su madurez cuando él empieza a conocerlos y que nadie en Europa realmente estaba enterado digamos de que de que fuera un tipo de arte coleccionable un tipo de arte digamos apreciable etcétera etcétera no sólo enterados sino que realmente estuvieran dispuestos más que nada dispuestos a comprarlo como decía él si la luz americana pero la luz en general como metáfora del conocimiento y como espiritualidad y también como expresión decía de los enigmas de la ciencia y del mundo de ese mundo que tenía en América una dimensión y unas posibilidades diferentes bueno claro después de luchar durante años el conde panza con el perjuicio familiar de que era un error gastar dinero en arte era una familia muy burguesa muy industrial muy de ir directamente al grano y después de luchar también con el prejuicio perdón social y académico de que era un error gastar dinero en arte contemporáneo porque si se compraba arte en Italia se compraba del renacimiento del barroco y sobre todo después de ya terminar con el gran prejuicio que era el prejuicio nacional que era un error gastar dinero en arte americano bueno pues superando esos tres niveles de prejuicio acaba por hacer una colección que acaba por convertirse en una colección muy apreciada y que justamente acaba también bueno aquí tienen la villa menifolio la villa panza en donde de hecho están situadas estas piezas pero que acaba con el tiempo por estar en dos museos americanos especialmente en más sitios pero sobre todo en el en el Museum of Contemporary Art de Los Ángeles y en el Guggenheim ya saben que en el Guggenheim fue además algo muy sonado el cambio digamos de rumbo que se hizo en un momento dado con Thomas Krens para comprar las piezas de la colección de arte minimal del conde panza bueno que estas colecciones que los museos ahora se digamos estén dispuestos ahora y me refiero en ese caso era en los años 80 finales de los 80 para comprar esta colección por ejemplo pero después por supuesto mucho más ahora tendríamos que decir que todos los museos razonablemente interesantes importantes americanos tienen por supuesto una sección de arte americano más canónico menos canónico pero tienen una atención clara al arte americano pero quiere decir eso que todo ha cambiado todo ha cambiado muchísimo a lo largo del siglo tanto que bueno me ha interesado muchísimo escuchar la conferencia de Mindy antes en ese sentido porque había visto al buscar la historia online del rechazo de la colección de Gertrude Whitney en el año 29 bueno pues encontré que la american wing del metropolitan museum lo primero que hace es una declaración ahora diciendo dice the metropolitan museum of art is situated in Lenapehoking a homeland of the Lenapehoking diaspora and historically a gathering and trading place for many diverse native peoples who continue to live and work on this island we respectfully acknowledge and honor all indigenous communities past present and future for their ongoing and fundamental relationship to the region a mí eso me pareció realmente alucinante sobre todo pensando en que diez años antes seguramente no hubiera ocurrido lo que me daba la impresión hay algo que tiene que ver con political correctness por supuesto hay algo que tiene que ver con un cambio de visión el Metropolitan Museum todos sabemos que es un museo clásico absolutamente clásico pero sorprende que en esa primera presentación del American Wing lo primero que se coloque es esto que es una información que me pasa como con lo de Jacob Lawrence en la Phillips Collection que hace unos años no estaba a la vista hace unos años no estaba a la vista entonces no significa lo mismo coleccionar arte americano ahora que a comienzos de siglo no significa lo mismo arte americano no significa lo mismo el concepto mismo de arte americano o de cultura americana con el tiempo bueno pues como digo todos los museos interesantes han hecho sus propias colecciones o han hecho por lo menos una un propósito de hacerla un deseo un propósito público de decir que interesa lo americano y que quieren además respetar no solamente la historia canónica la historia en el fondo hecha desde Europa como veíamos originalmente sino otra historia distinta hecha por We the People hecha por la gente que vive y que trabaja en Estados Unidos y que tiene una visión del arte americano como decía al principio en sus propios términos en sus propios términos nada más muchas gracias aplausos aplausos gracias por ver el video y que nos vemos en el próximo